Por cierto, parte de los integrantes de esta caravana de migrantes centroamericanos que ya han llegado a Tijuana comenzaron a evaluar las opciones de continuar con sus intentos por solicitar asilo en los Estados Unidos o recurrir a cruzar la frontera de manera ilegal. Muchos han demostrado desesperanza luego de los ataques con gas lacrimógenos lanzados este fin de semana. Otros han admitido que tanto la respuesta oficial y el choque les reducen las posibilidades de lograr el ingreso al país norteamericano. La Organización Internacional para las Migraciones les ha ofrecido su ayuda a aquellos que buscan regresar a sus países de origen. Pero los funcionarios de la misma organización también aseguraron que hay un gran interés de parte de algunos integrantes de la caravana de migrantes centroamericanos de buscar información que les ayude a gestar procesos para mantenerse en México.